Aunque no lo creas, podes estar cometiendo errores muy comunes que te van a hacer del viaje una pesadilla. Si estás planeando un viaje a Europa y querés asegurarte de no cometer errores comunes, quédate en este video, que hay más errores de los que estás cometiendo que los aciertos que estás haciendo. Así que gracias a este video te voy a hacer ahorrar dinero, tiempo y te voy a hacer ganar muchísima experiencia. Si estás nuevo en el canal y todavía no estás suscrito, mi nombre es Agostina. Este es mi vlog de viajes a que comparto consejos, tips y mis experiencias viajeras. En la mayoría de mis videos vas a encontrarme a mí filmándome en los lugares de todos los viajes que voy haciendo y que quiero compartir con vos para que podamos aprender juntos de mis experiencias y retroalimentarnos entre todos los viajeros que obviamente siempre pueden preguntar en comentarios o hacer sugerencias de lo que a ellos les sirvió. Y eso también es lo que quiero que hagas en este video por si tenés algún tip que agregar. El primer consejo es planificar bien los museos que vayas a visitar. Visitar museos es una de las cosas más populares de la gente que viaja a Europa. Yo no, no visito museos. Pero sí, mucha gente visita museos. Y yo no visito museos porque en general no me gustan mucho. Pero hay museos que valen muchísimo la pena. Como por ejemplo el Museo de Edimburgo, el Museo de Escocia. Es una cosa soñada que les voy a dejar por acá el link por si no vieron ese video. Está espectacular. Y ahí lo pueden ver y es totalmente gratis. Y yo entré sin querer buscando un baño. Y hay veces que uno visita tantos museos que al final del día no puede procesar más información. Sobre todo museos de arte, hay museos y galerías espectaculares. Pero uno termina no recordando absolutamente nada de lo que vio, ni dónde lo vio, ni cómo lo vio. Mi consejo es elegir los museos que realmente te interesen. E ir por ellos. Y poder apreciar cada detalle sin apurarte. Yo por ejemplo al Museo del Louvre no entré. Lo vio de afuera. ¿Pero por qué? Porque no soy una persona que le interesan mucho los museos. Sí me gusta otro tipo de museos. Consejo número 2. Al que madruga Dios lo ayuda. Levantate temprano durante los viajes. No te quedes durmiendo hasta las 11 de la mañana. Por favor te lo pido. No estás de vacaciones en un viaje a Europa. Si bien vas a pasear, no vas a descansar. En promedio vas a hacer 25.000 pasos al día. Y si no estás haciendo 25.000 pasos al día, probablemente o estés enfermo y te tengas que quedar en cama o no sé. Te digo que es como una obligatoriedad. Y esto te puede sonar muy básico, pero levantarte temprano te va a permitir aprovechar muchísimo más el día. Entrar a las atracciones populares sin tanta gente, primero en la fila, primero en el parque de Disneyland París, después de los que están alojados en los hoteles. Aprovechar mucho más el tiempo. Sacarte las mejores fotos, obvio. Porque después, más cerca del mediodía, se empieza a llenar de gente. Ni hablemos en la Fontana de Itrevi. Terrible. Consejo número 3. Aprender algunas frases en un idioma local. No necesitas ser fluido, pero sí es cordial y cortés aprender a decir hola, gracias, hablas inglés. La gente suele apreciar mucho el esfuerzo que estás haciendo por comunicarte con ellos. Hay otra gente que se cruza de brazos así y dice... No entiendo. Y eso es mal educado. Eso es mal educado. El consejo número 4. Es informarte sobre las monedas a utilizar en cada país. En Europa, no todo el mundo usa el euro. En la Unión Europea sí, en la mayoría. Pero seguramente no haya. Solamente el país es de la Unión Europea. En República Checa, usar la Corona Checa. Y ahí te la regalo. Consejo número 5. Lleva una combinación entre tarjetas y efectivo. Al ingresar a Europa te van a pedir cierta solvencia económica. Que en este video no lo quiero decir por qué. Lo van cambiando bastante. Tenés que poder demostrar que tenés esa cantidad de dinero. Ya sea en monto de tarjeta de crédito o en la cuenta bancaria o en efectivo. Te recomiendo que no lleves mucho efectivo. Porque en la mayoría de los lugares aceptan tarjetas de crédito y débito. Y podés ser más propenso a perder ese dinero. Consejo número 6. Es planificar el presupuesto y ajustarte a ese presupuesto para no gastar de más. Pero tiene que ser un presupuesto realista. Tampoco es que te vas a poner 10 euros por día para comer. Porque son cosas como medio imposibles. Consejo 7. Reserva tu vuelo con el tiempo justo. Ni muy temprano ni muy tarde. Muchas veces salen ofertas de última hora. Pero otras muchas veces te convienen y te sale mucho más barato comprando. Con tiempo de anticipación. Yo suelo comprar los pasajes con 10 meses de anticipación. Sobre todo porque es una manera que yo utilizo para ahorrar. Me permite ir planificando o cerrando etapas de ese viaje. Como diciendo, bueno, ya tengo los vuelos, listo. Lo siguiente, alojamientos. Compro los alojamientos y cuando se me habilitan los trenes o aviones o ferries. Compro los traslados. Y así. Y después de los traslados, listo. Tengo la hora que llego a cada lugar. Ahí compro las atracciones o lo que voy haciendo en cada lugar. Consejo número 8. Comprá libros o mirá películas o series que se hayan filmado en los lugares a donde querés ir. Ahora está muy de moda Emily in Paris. Y tiene lugares muy icónicos. Bares hermosos. Restaurantes para conocer. Carísimos, por cierto. Pero bueno. Podemos ver el sagrado corazón. Mon martre. No lo voy a pronunciar bien en francés. Pues sepan disculparme porque en Instagram me criticaron bastante mi francés. Y yo no hablo francés. Y no voy a hablar francés. Sí, te voy a saludar y te voy a decir que hablas inglés y listo. Consejo número 9. Ser un turista responsable. Cuando viajes, acordate que estás visitando la casa de alguien más. A vos no te gusta que en tu ciudad te anden tirando basura en el piso. Ni haciendo grafitis. Ni pegando calcomanías. En lugares donde no está permitido. Así que evita hacerlo. Consejo número 10. Conversá con los locales, pero con precaución. Hablar con personas que viven en el lugar te puede dar muchísima información valiosa. Te puede dar experiencias hermosas. Y también te puede llevar a algún amigo para volver en algún momento. Pero, ojo con la información que compartís. Porque no todas las personas tienen buenas intenciones. Por más de que creamos que sí o que nos haga ilusión tener algún amigo español. Y bueno, pueden estar siempre ahí al acecho. Así que, con precaución. Consejo número 11. Si estás acostumbrado a andar en bici, una buena idea es alquilar una bici. Hay un montón de ciudades hermosas, hermosas, hermosas para recorrerlas en bicicleta. O en los monopatines eléctricos. Pero, hacelo solamente si te sentís cómodo en un entorno nuevo. Porque a mucha gente le empieza a dar miedo o necesita un GPS. Sí o sí, llevamos el celu para no perderse. Porque puede ser peligroso. Consejo número 12. Lleva un buen internet. Porque vos vas a querer compartir todo. Todo lo que vas haciendo. Mandando videos por Whatsapp. Subiendo las fotos a Instagram, etc. Lo que yo hago es usar una eSIM. ¿Pero por qué? Porque mi teléfono es compatible con eSIM. Y la que yo uso es HolaFly. Que, por cierto, si usas el cupón AGOSTINA te van a hacer un descuento. Pero más allá de eso, tiene datos ilimitados. Entonces, a mí, que yo trabajo compartiéndoles contenido a todos ustedes. Entonces, me viene al pelo. Hay otras marcas que, hago un paréntesis acá. Vale para los argentinos y para los mexicanos lo que voy a decir. Es HolaSIM. Se mataron, digamos, con los nombres de las marcas. Pero HolaSIM tiene SIM Card. Entonces, si tu teléfono no es compatible con una eSIM. Puedes pedir que la manden a tu casa. Y si pones el código AGOSTINA10. Te van a hacer 10% de descuento. Así que, atentis. Y si no, se compran algún chip allá. Pero cuando aterrizan no van a tener internet. Salvo que lleven el roaming. Y rezo para que no les pase como a mí. Que me dejó a pata el roaming. Se me canceló. Y no sabía para dónde salir disparada. Consejo número 13. Aprovecha los free tours. Acá en la cajita de descripción te voy a dejar dónde contrato yo los free tours totalmente en español. Porque no tengo ganas de pensar. Consejo número 14. Investiga los restaurantes auténticos antes de llegar. No te dejes llevar por las típicas trampas para turistas. Me pasó mucho en Madrid. Hay un restaurante que ya me voy a acordar y se los voy a poner por escrito acá. Que hacen una bocata de calamares. Malísimo. Malísimo. Una decepción total. Perdón si a ustedes les gusta. Pero ese lugar no está bueno. Consejo número 15. Hay un montón de mercados locales en donde podés vivir experiencias auténticas culinarias. Consejo número 16. No lleves tus pasaportes siempre encima. Mejor optá por hacerles una fotocopia o llevar una foto en el móvil. Guárdalo en una caja fuerte. En una caja de seguridad. Tal vez una opción para identificarte, llevar tu carnet de conducir o tu documento nacional de identidad. Consejo número 17. Es viajar con un seguro médico de viaje. En Europa te piden un mínimo de 30.000 euros de cobertura de un seguro médico. Si no, no te dejan entrar. Acá en la descripción también te voy a dejar el link donde yo contrato. También me podés escribir por Instagram. Arroba Agos Blog de Viajes. Y te puedo ayudar a cotizar el seguro que mejor te convenga y se adapte por las necesidades que tengas. Consejo número 18. Escucho, usa las monedas que te den en vez de acumularlas. Si te dieron vuelta en monedas, usa todo. No vas a andar con las monedas en los bolsillos. Después, ¿qué vas a hacer con esas monedas acá en tu país? Nada. Consejo número 19. No te olvides de pedir el Tax Free en Europa. Es elemental. Y llega con tiempo al aeropuerto porque ese trámite puede ser bastante tardado. Hay muchas filas en general y suelen ser lentos. Y te conviene muchas veces que te den el dinero en la moneda local o en dólares a que te la den en tu moneda de origen. Argentinos Tips. Y consejo número 20. Para terminar, empacá ligero y lo mínimo indispensable. Suelo viajar con un carrión y a la vuelta compro un pasaje que incluya una maleta en bodega. Porque ya sé que me voy a traer todo. Esto ha sido todo. Espero que te hayan servido estos consejos que tal vez no los hayas pensado. Que son muy básicos. Pero hay que decirlos. Alguien los tiene que decir. Y también te tengo que decir que si todavía no te suscribiste a este canal. Por favor lo hagas. Que me estás ayudando un montón. Solamente apretando un botón. Es gratis. Nadie te va a cobrar. Y también si le pones me gusta. Me colaboras mucho. Para que mi contenido pueda seguir llegando a más y más personas. Te mando un beso grande. Y hasta el próximo video.